si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida y me quito el condón para enfermar sigue siendo, sigue siendo un delito es criminal, ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella y si ella no quiere aunque ella no quiere mi mujer pero no quiere es que ese es el problema, es que la mujer no es de nadie es que eso no es de nadie pero si ella no quiere es que la mujer no es propiedad de nadie, diputado ahí es que está la distinta concepción por favor, miren, no diluyan esta discusión que hasta este momento es muy frutífera no, porque este tipo de posiciones son las que permiten que la gente después venda confusiones si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla eso no tiene que ir al código aunque ella no quiera ni siquiera al código civil no, porque para qué se casó conmigo y para qué se encuera conmigo y para qué se casó conmigo y para qué se encuera conmigo eso lo hemos escuchado tantas veces, tantas veces pero hace unas semanas cuando lo repitió el diputado Eugenio Sedeño pues generó un rechazo colectivo que ha estado siempre pero que creo que reafirmó el por qué las mujeres seguimos luchando y exigiendo el respeto a nuestros derechos y sobre todo al aspecto de que un no es un no vamos a conversar en el día de hoy con Soraya Lara que es la directora del PACAM que es el centro que acompaña precisamente a mujeres y han dado mucha asistencia en este tema y hemos decidido conversar con Soraya porque en República Dominicana decía Luis Breyes seis de cada diez hombres piensan como piense Eugenio Sedeño buenos días Soraya y gracias por esta conversación muy buenos días, muchas gracias por la invitación primero es decir ustedes desde el PACAM que acompañan a mujeres que sobre todo han sido víctimas y en el aspecto sexual mucha gente se pregunta ¿hay mujeres en matrimonios o en relaciones de pareja que son violadas sexualmente? definitivamente tan definitivamente y con el agravante de que en una sola mujer coexisten diferentes tipos de violencia o sea no es nada más violencia sexual sino violencia física, violencia psicológica es difícil o casi imposible que haya violencia sexual sin violencia psicológica porque implica también una serie de imposiciones o amenazas para que la mujer ceda ante el temor ante su no deseo de tener una relación sexual y estamos hablando de una investigación que hicimos con mujeres atendidas en el PACAM una población de 170 mujeres fue la muestra y sobrepasaba el 63% de las mujeres que eran violadas por sus parejas o sea en relaciones de pareja mujeres víctimas de violencia sexual por eso hablamos de violencia sexual de la pareja íntima y no es tan solo en República Dominicana ocurre en otros países el 60% de esa muestra es un número bastante alto claro y porque implica una serie de conductas porque quizás la gente se refiere a una conducta específica pero cuando vemos incluso otras investigaciones son muy similares a las que hemos realizado en República Dominicana te voy a poner algunos ejemplos de los ítems que las mujeres identifican por ejemplo esta es una sexo anal o vaginal que incluye este la imposición el yo no quiero o no deseo está introducir objetos en contra de la voluntad en el órgano sexual femenino claro y objetos y también estamos hablando en algunos casos de hombres que obligan a través de amenazas e intimidaciones o vulnerando el proceso psicológico de la mujer para que tenga tríos sexuales o sea que todo eso ocurre lo único es que hay tantas formas de violentar sexualmente a una mujer que si tuviésemos que escribirlo pues habría que escribir un libro aparte para introducirlo incluso en la ley en la ley exacto ahí va el elemento que yo he escuchado incluso en otros programas el razonamiento del legislador en el sentido de que es que esto va en contra de la familia en contra del matrimonio como usted va a tipificar una violación sexual dentro del matrimonio como ocurre dentro si fuera una persona extraña por un desconocido y yo cuando escucho el razonamiento yo diría pero si estuviésemos hablando de un matrimonio ideal usted le dice que es una historia una percepción incluso descabellada pero la realidad es que ese matrimonio ideal que se supone que debe de existir no es el que está en cuanto al tema de violencia contra la mujer y quitando el componente de ideal porque no existe tal ideal a mi me gusta referirme a relaciones funcionales exactamente que la pareja tiene la capacidad cuando presenta un problema un disiente sobre algo tiene la capacidad de dialogar ponerse de acuerdo ver verdad cuáles son las alternativas para solucionar aquello que le está generando un estrés o una tensión específica pero en este caso se refiere al consentimiento yo te hablaría a ti del consentimiento implícito y el consentimiento explícito el consentimiento implícito en todo contrato de pareja me estoy refiriendo a parejas sea de noviazgo de unión de hecho pareja casada por la iglesia por lo civil ¿qué sucede? que ese consentimiento implícito tú sabes ya de hecho que tú vas a tener el disfrute sexual con tu pareja con la pareja la que te atrae la que te gusta que no te ha escrito con la que exacto son las expectativas son esas expectativas que no están escritas en ningún contrato matrimonial pero que surge del deseo de las caricias el toque los besos las palabras la pareja entra en ese erotismo que se disfruta y se da ese consentimiento implícito entrega tu cuerpo por amor por deseo en ese momento con tu pareja el consentimiento explícito lo solemos ver te voy a poner dos ejemplos uno que la mujer no tenga deseo sexual y le diga a su pareja para tener un orgasmo porque tu puedes desear y disfrutar de la experiencia erótica con tu pareja sin tener un orgasmo y tu dices yo te acompaño en esta experiencia sexual pero no estoy en condiciones pero por amor porque te quiero porque te quiero con placer pero hay juego erótico hay juego erótico hay otro consentimiento explícito que es la pareja cuando está en un programa de fertilización para procrear un hijo para concebir una criatura y ya se sabe cuáles son los días de fertilidad o ya saben la temperatura o sea hay una serie de condiciones biológicas que se dan y la pareja dice vamos a tener hoy la relación sexual ¿verdad? eso es un consentimiento explícito quiero diferencia entre el implícito y el explícito entonces de manera que hacerlo de la manera en que el diputado lo estaba proponiendo yo le llamo asalto sexual y justamente asalto sexual estábamos viendo unas imágenes unas láminas que nos ha compartido porque quiero que expliquemos que es el asalto sexual que es precisamente ese detonante esa alarma esa bandera roja que nos ha dado a todos escuchar para que se casa conmigo para que se encuera o sea que es esa eso responde entiendo yo a esa cultura machista donde la mujer es vista como un objeto para la satisfacción única y exclusivamente de esa pareja que quiere tener un acto sexual ¿qué hay en ese trasfondo de si yo quiero embarazarla tengo el derecho entonces nos estamos saliendo del consentimiento informado el implícito del que hablamos ahorita o el consentimiento informado vamos a buscar un hijo está el debate de si las mujeres salen embarazadas y no le dicen a la pareja que no tienen ningún tratamiento anticonceptivo que de hecho he escuchado mucho y tuve unas discusiones en algunos entornos de trabajo y nos decían pero es que si esto se aprueba incluso la mujer es la más perjudicada porque ella deja de planificarse no le dice a la pareja y le dice que se le olvidó que el método falló y he visto mucho ese debate en torno a esa parte con relación a la mujer yo te diría desde mi punto de vista que es una distorsión de la discusión ok es una distorsión yo lo entiendo así también en el sentido de que tenemos que contextualizar lo que usted decía ahorita en una relación funcional conflictiva que no logran ponerse de acuerdo es a mirar a una relación donde hay violencia sexual entonces todo lo que estamos hablando de la penalización y la penalización viene de que porque tú ha quebrantado una ley la violencia física psicológica sexual y económico patrimonial es un delito entonces tenemos que ver esta esta situación dentro de un contexto de un delito o de una violación y violación es aquello cuando se te vulnera el derecho entonces aquí lo estamos observando donde hay diferentes tipos de violencia y eso es un ejemplo por eso hablamos de tipificar la violencia pero cuando tú tipificas la violencia es porque hay muchos comportamientos que están ocurriendo que es demostrable o sea con el testimonio de la mujer su congruencia en lo que te explica cómo ocurre dónde ocurre las circunstancias las circunstancias entonces tenemos que ver porque bueno se habla de contexto de forma pero cuando hablamos de contexto en una relación de violencia la tenemos que analizar ¿verdad? en la relación de vinculación ese es el contexto ese es el contexto porque tú explicabas al inicio una violación por un desconocido también tenemos que analizar el contexto no es de vinculación afectiva sigue siendo una violación sexual pero aquí estamos hablando de que es la intimidad de la pareja en la habitación en la cama en un momento que una mujer dice que no desea tener no tiene ese deseo sexual para responder y el hombre es más responde de una manera automática a la experiencia sexual la mujer para tener una respuesta sexual gratificante necesita estímulo caricias toque sentirse validada por la pareja ve esa experiencia como un acto de amor y de entrega a la relación entonces tenemos que ver ese contexto en que lugar ocurre cual es la finalidad cual es el discurso de esa pareja entonces si no se da en ese consentimiento sea implícito o explícito y yo te asalto sexualmente que es una manera sorpresiva se constituye en un hecho de violación o maltrato sexual y en una violencia como tal que puede estar ahí de hecho están parte de las otras discusiones que se han generado en torno a este tema de las otras las otras aristas que dentro del código penal se procura también la tipificación en cuanto a estas modificaciones hoy para este día el congreso tiene unas vistas públicas y ha llamado mucho la atención el tema de con relación a la ley de violencia de género que se ha hecho y que el ministerio de la mujer ha llamado la atención ustedes como organización también tienen una serie de observaciones a ese código penal que se está otra vez cocinando al vapor mira el tema de mujeres siempre ha costado siempre ha costado y yo creo que y seguirá costando mucho esfuerzo porque estamos hablando de un sistema de creencia muy enquistado muy bien estructurado con justificaciones que quien no comprende como sucede la violación sexual en ese contexto de intimidad lo va a negar lo va a negar pero quienes si conocemos como ocurre y el daño psicológico porque en otro análisis que hicimos estadístico del impacto que tiene la violencia sexual en la pareja las mujeres presentan el trastorno de estrés postraumático y esto como se manifiesta este se manifiesta a través de una serie de síntomas que provocan sufrimiento psicológico la mujer por ejemplo la autoestima influye mucho si pero más la autoestima se ve y lo vimos en el estudio afectada cuando aparece el trastorno de estrés postraumático porque que sucede la mujer experimenta que tocar su cuerpo en contra de su voluntad está violando su cuerpo es tu límite o sea tu cuerpo tu piel tus órganos sexuales es tu límite entonces que te penetren o te introduzcan objetos o que te asalten sexualmente con otros fines que no sea una relación sexual placentera te va a generar una serie de síntomas que se pueden presentar en pensamientos desagradables pesadillas temores a recordar el hecho evitar pensar en el hecho sensación de desesperanza deseo de no disfrutar de la experiencia sexual porque óyeme es que eso ocurre con cierta regularidad dentro de la relación entonces eso altera emocionalmente a la mujer y justo que usted trata este punto y por la necesidad de tenerlo en el código penal cuando han tenido estos casos en el PACAM de mujeres que le dicen oye es que me ha introducido un objeto que yo no estaba de acuerdo y tuvo una relación forzosa cuando ustedes tratan de buscar una salida dentro del sistema de justicia le han dado alguna respuesta en torno al aspecto de las mujeres de las mujeres que van al PACAM yo diría que la gran mayoría no ponen la denuncia por lo tanto no hay proceso judicial cuando si la mujer decide denunciar y verdad ese periplo que se hace jurídico siguen ocurriendo las mismas revictimizaciones a mi me llamaba mucho la atención y vi a un neurocientífico que explicaba en una conferencia que dio a jueces en México y él decía que los mismos jueces y juezas que en la infancia estuvieron expuestos a la violencia se desensibilizan habla del periodo crítico entre 7 y 14 años se desensibilizan son los que se convierten en agresores entonces ya ese mismo juez o juezas aunque hemos tenido mujeres que han sido esposas y de jueces y de fiscales en el PACAM no ven el caso con la gravedad porque eso forma parte de su estructura psicológica y lo han normalizado y lo han normalizado no tienen la sensibilidad porque se desensibilizaron hace muchos años en la infancia y adolescencia por lo tanto no se da un proceso judicial justo para las víctimas Soraya yo tengo que irme a la pausa en estos momentos voy a interrumpir esta conversación contigo porque quiero hacer esa parte y además que la conversación ha sido bastante interesante para que la gente lo pudieran entender vamos a hacer una pausa señor director y al regreso entonces tenemos más Música